pero está guapísimo tío y además que es súper sensible tiene para ponerlo de muchas maneras al Gran Turismo no hay jugado yo quiero jugar a este último yo tengo que creo que el 5 yo no tengo porque porque el chaval que la compré la equipo lo tenía tenía nueve juegos el volante el pedaz lo tenía todo por 200 250 me lo dio todo de nuevo de escándalo un momento yo igual yo igual está bien y así como me escucháis hace más fuerte más fuerte que se tiene para los cascos tengo si es que tengo el hiper x y eso yo lo tengo para escuchar los cascos o mitad de juego y ya o ya entero lo que pasa es que te escuchamos fuerte un balbón entero claro a ver qué hay por allí los cascos tienen lo de la reducción de ruido y no sé tampoco cómo se ponen hay estos cascos son de lo más tirado que hay no a mí no me han costado mucho tampoco porque después cuando me compré la consola para probar y eso y digo a ver con los cascos para los cascos no sé y cuantaron 12 o 13 euros los cascos porque digo si hay inalámbrico y me dice 60 pavos para arriba y digo venga hasta luego hasta luego hasta luego en el AliExpress es más baratito lo hay por 30 euros si no ahora me ya me compraré uno venga hasta luego venga hasta luego venga hasta luego pon en el caca ira ira uy por ahí va uno por detrás como esto es el vicio que tengo yo me voy a bajar esto a ver a ver exacto ahora a dormir yo te lo enseñe como lo tenía yo o no no lo he visto como lo tenía yo mira mira en twitter torito letal mira los últimos tweets y va a ver una foto de del C como lo tengo como se atreve usted a venir aquí a tocar los cojones ahora todo el mundo allí jajaja busca y captura fuera esto a ver me la pello espérate espérate que va a nadar tira jajaja 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 con lo poco que me gusta eh me gusta poco pero va tío te zarbo te zarbo que no 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 que me voy que me voy que me voy no 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 jajaja pero es que yo juraría que aquí abajo hay otro yo creo que si se la han cargado se la han cargado ahí yo yo quería haber visto otro panda de eso pero no se la han cargado ahí vale vale la marca de la tormenta vale marca de la tormenta bien ah yo tengo también ese de el que rastrea si hay gente lo que me hace falta es un martillito tío eh gente 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 ah que uy que le dio que hay que estar gracias ya está mira cuando ha llegado el sucesazo que le he tirado yo de aquí arriba madre mía aquí hay un regalo ahora hay un regalo ahora hay un regalo ahora sí tíralo tíralo venga que que yo tengo yo esto lo tengo hecho aquí tiene que haber un martillo bueno un martillo oscura últimamente trae esto ves ah ahí es la no la eh mira donde traía este tío no traía no traía el grito ah vaya se nos ha escapado el grito el grito poderoso traía a ver dónde estamos hoy no hay ninguno por aquí pues voy a subir para arriba que luego me va a costar la vida ah yo voy a buscar por aquí a ver si encuentro tiene que haber un martillo por aquí me roba tío ah yo voy siguiendo a josé luís pero claro el tiene el globo ah y luego para bajar yo me voy a entregar ah No, no, que me has puesto otro globo Y no he podido bajar Ah, que te mata Mira, algo Aquí seguro que hay martillo Oh, buena, buena Rastreo, también Tengo la tormenta y el rastreo, bien Ahí está puesto Eso, voy a ir por el Uy Menos mal que llevo los globos Ah, que te cae Sí, pero menos mal que llevo los globos Si no caigo, pues va Yo es que ya te digo Me pasó dos o tres veces Y digo, ya no los fue, favor ¿Cómo se ha tirado aquí? Fuera, pues... Nada, nada Para la zona, a ver Yo tengo también el rastreo de la tormenta, creo Sí, aquí Aquí es el centro de la próxima que cierra ¿Dónde? ¿Allí? Ahí, sí Ahí es el centro de la próxima que cierra Ah, un fío Al contrario Bueno, es porque... Estamos un dedito Ya ves Ah, pues sí Ya con la leche de los globos estos La madre que los parió Si coge en línea recta va bien Pero como coge una más altura Uff Se me había pegado toda la partida volando Te voy a hacer algo Todavía no has piso al suelo, ¿no? ¿Qué va? Paco, hay impulso para atartar Ya está Ahora es para que me coja también Un huracán de sacó los globitos Verándome a abones Dios, esto lo han abierto, tío Esto lo han abierto Mira, tengo yo lo de los globos Mira, allí hay peña Allí hay peña ¿Dónde? Aquí, parte Haceme quitar esto Ahí viene el tío, ahí Olito está lejos Yo voy para allá en breve Viene todo el moto ¿Has conseguido un martillo o no? Yo voy en... Cochinito No le da Y viene otro por aquí Con las motos Eh, no, estoy para correr ¿Dónde está el tío? ¿Aquí está? Ahí, ahí, aquí ha ido Venga, hombre, cae para abajo No muertos No muertos Cuidado, eh Que allí hay gente Cuidado, eh Que allí hay gente Oh Ahí hay Me duele, me está disparando A ver si, a ver si Cuidado, que viene el pesado de... ¡Ay! 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 Cabrón Joder, con el mal tío Eres muy pesado Jeroso Toma, se la has cargado, tío Qué buena Venganza Es muy pesado Es muy pesado, tío Hasta que no me ha matado, no ha parado Pero mira, ha echado un vaso Juega cola La mierda Joder, tío Me ha matado Me ha matado Otros dos disparándome Voy a marir, pero por lo menos voy a marir con un luz bueno Martillo Un lanzacohete Un lanzabolar Tienes que de nieve también Y un globo ahí Mira, mira, míralo Míralo, míralo, míralo Ah, pues tíale Si le hubieras tirado el camen Te hubieras cargado los tres Va, va, va Ya es tuyo Estaba medio muerto Ahí tiene Lanzapestos Cura Ahí tiene de todo Te marco dónde cerra la otra zona Aquí tiene el centro de la que va a cerrar La próxima Mira que me partasón bala, tío Espérate Pues ahí donde estamos nosotros Tiene que haber un porro Mira, 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 mira Mira que hay un martillito ahí Sí, yo llevaba uno Ahí hay bala Y ahí tienes un cofre de también Una caja de esta de regalo Lo voy a coger Joder Sigo a pie enarmado Mira, ahí te vas harta de coger bala Mira, lo que tengo Mira, ahí está Hostia Qué buena cosa, ¿eh? Ahí pita Esa la llevaba yo Eh, se puede ¿Dónde se puede? Donde yo te he marcado Es donde si arreglaba Por lo menos Cierto Ya reviví Hay alguno al borde Casi Ahí Los demás ya te quedan muy lejos De 5 en 5, tío No, no te da la hogar No te da la hogar Mira, aquí hay de camis Si quieres cogerlo Lleva Lleva el mundo ya Ya, ya, 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 ya A ver si vengas tú Te quedan 3 por eliminar Uff, un trío Son del mismo equipo Sí, son del mismo equipo Porque pone que quedan 2 escuadrones Uno tú Y los otros 3 Claro Oh, se le pide Ya, ya, ya Ah Pau, podrán haberte un regalo cerca Mira, allá arriba hay camis Sí, sí, pero tengo uno nada más O sea que si abro ese No te dan los 3 Te quedas con uno No, si lo coges tú Mira, 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 mira Solo puede tirarse ¿Cuánto? No, pero Ah Entonces cada uno no te marca Tienes que gastarlo Vale, vale Tienes que gastarlo Sí Ah, qué rollo, tío Bueno, también Para que la gente no los coja Ahí, ahí, ahí Ole, buena jugada Venga, va ¿No la has matado? Uno, sí Uno se lo ha pelado Sí Ah, sí Ah, sí Ah, cuidao Cuidao Tranquilidad Se revirá ante todo Ante todo mucha calma Como siniestro total Ante todo Míralo, míralo Subiendo por la montaña Por la izquierda Por ahí, por ahí ¿Allá? No, por aquí, por aquí Por la derecha Ahí, ahí Por ahí Estaba Por esa ladera Lo he visto Oh, qué cabrón Oh Qué cabrón Lo he fallado Oh Detrás Ahí está Ahí, ahí Dale, dale Él se no tiene esta pata Oh Qué cabrón Dale, dale, dale Ah 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 Qué buena Chorito Qué buena Chorito Chorito Han dicho Que el cabrón Es el macho De la cabra De la cabrón Chaca Chorito